Somos 12 participantes, cada equipo prácticamente tiene su diferente sazón, la elaboración tarda más de un mes, una semana digo, una semana casi completa porque empezamos a limpiar y la elaboración pues es como tres horas aproximadamente, de tres a cuatro horas, ya teniendo todos los ingredientes que se van a pelar, ya pelados y picados, se llevan aproximadamente entre dos, tres horas. Las frutas nos llevan, que es la nuez, lo principal, la nuez de castilla, lleva manzana, manzana panuchera, pera, durazno, platano macho, almendra, pasas, carne, carne puede ser de pollo, puede ser de puerco, puede ser de res, hay que tostar los chiles, ponernos a sudar, limpiarlos, enjuagarlos bien y como se llama, ponerlos un poquito de, dejarlos en agua para que se les quite el, como se llama, los picos, exactamente, desplemarlos y ya sobre de eso se dejan escurrir, los entran bien escurriditos, empiezan a rellenar. Los capeamos, los dejamos, hay muchas personas, comensales que les gusta caliente, otros les gusta frío, entonces como nosotros lo vamos haciendo, así van saliendo, van saliendo y después de eso pues ya, ya que están hechos, ya se les pone su nogada, que es la nuez molida y su granada con su perejil. La cita es en el Parque Hidalgo, el 26, 27 y 28 de agosto.